Claro, señor Armando, señor, señor Armando Tampuro, muchas gracias. ¿Qué pasó? La tristeza que estaría llevando por dentro. Pero realmente será la última vez que veamos juntos a este par. Y es que Rabanal ha seguido compartiendo presentaciones de la orquesta de salsa. Pues recordemos que ambos trabajan juntos. ¿Por qué nos referimos a ponernos nuestras chompitas? 12 grados, 13 grados, claro. ¿Vamos a tener eso? No, eso no vamos a tener. No va a haber chompas polares. O sea, yo en julio, los niños vamos a tener que mandarlos al colegio con manga corta. Yo les digo una cosa, si sigo teniendo pretendientes después de ver estas imágenes, es porque están más interesados en lo que hay adentro. Y la abuelita que para descanse se queda dormida. Lo importante es lo que uno lleva adentro. ¿Qué pasó? Señor Armando, señor, señor Armando Tampuro. Muchas gracias. Es por eso que Gise se ha tomado unos días de relax para regresar completamente renovada. Lo único que estaba haciendo es postergarme. Ahora decidí cuidarme, así que he viajado y créanme.